Música Hola, vamos a hacer el vestido en línea A con la manga Si, lo que vamos a hacer es partir nuestra tela en 4 Si, yo estoy haciendo una talla 36 Partí mi tela en 4 y vea, casi no me sobra mucho Si, y ponemos nuestro molde Ok, y empezamos a cortar Ya cortamos aquí en el cuello y cortamos una vez los aplomos Música 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 Aquí tiene marcado sus cruces Que esto debe ser con tela doble para que no lleve costura en los hombros Si Y tampoco lleve costura aquí Si Al cortarlo cortamos Dos espaldas Entonces abrimos nuestro molde Lo separamos Acá tengo mi espalda y acá tengo mi delantero Y vamos a bajarnos Cuatro centímetros Si, cuatro centímetros Y Con nuestra curva francesa Música Marcamos Pero Vamos a hacerle aquí El centímetro de costura Ok Y termina en casi nada Porque Ya anteriormente Ya habíamos puesto un centímetro de costura Si Y ya tenemos nuestro delantero Y nuestro trasero Y ahora vamos a medir el contorno del cuello Si Música Nos da 25 y medio 25 y medio 5 y medio Y 25 y medio Son 51 centímetros Vamos a sacar un bies De esa medida Ok Miren Tenemos este pedazo que nos sobró de lo que cortamos ahorita del Del vestido Si Para hacer el bies Teniendo esto lo vamos a doblar Si Porque debe de ser La tela sesgada Si Ya que lo tenemos Lo vamos cortando No importa la medida Porque después vamos a unirlo Y vamos a Cortar lo que nos sobre Si Pero yo de todo modo lo medí Porque el contorno es 51 Y este tiene casi 70 Si Ya que lo tenemos así Si Lo doblamos Si Lo alfileteamos Y vamos a medir 4 centímetros Y lo vamos marcando Y así vamos a hacer nuestro Bies No tengo una greda Es un jabón Y vean También nos funciona Como greda Si Ya lo tenemos Quitamos los alfileres Y ahora lo que vamos a hacer Es unir Todo El contorno Todo el lateral del vestido Si Hacemos esto Empezamos con las mangas Y después el lateral De un lado y de otro Vamos a empezar Con las mangas Y los laterales a coser Porque pues no podemos coser Por los hombros Porque no hay unión Si Aquí ya sostuve Para que Se vayan empatando Las telas Si Y ahora lo hacemos Al otro lado Pero ahora Del otro lado Empezamos de abajo Hacia arriba Primero laterales Y después mangas Y ahora hay que hornear Y ahora hay que hornear Y ahora Y ahora el siguiente Va a ser De abajo Hacia arriba Y ahora vamos a hornear Todo el contorno De la manga Y ahora Y ahora Leamos a la otra manga Bueno Bueno Ya tengo aquí Nuestro bies Lo doblamos Y lo cortamos Para que quede parejo Ya que lo tenemos así Lo empezamos a colocar Donde pusimos En la plomo De la espalda Si Aquí está Si Lo empezamos a colocar Cosemos al centímetro De costura Doblamos Doblamos el otro Bies Bies Que cortamos Para que el otro Llegue Lo cortamos Y posteriormente Unimos Los dos bies Cortamos El bies Lo que hay Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es ir a planchar Este bies Si Para que quede Bonito Y ya lo planchamos Si Ya está sentadito La unión Entonces vamos a Colocar El Bies del cuello Y así Y así Vamos haciendo Vamos doblando Para que quede Igual De ancho Todo Si Si Cortamos el nino Para limpiar Nuestra prenda Posteriormente Volteamos Al derecho El vestido Si Sacamos Sus mangas Y Vamos a empezar A coser Sus mangas Nada más Un doble Sencillo Si Otra cosa Que le podemos Hacer al vestido En las mangas Y abajo Del largo Del vestido Es poner Un festón Le hacemos El festón Y ya no Le subimos Dobladillo Y ese sería El acabado Del vestido Si Y cortamos Y cortamos Y lo mismo Lo hacemos Del otro lado Quedamos los hilitos Antes de terminar Y ya Aquí abajo En nuestro Dobladillo Hacemos Lo de siempre Sin dado Caso No lo oleamos Hacemos Un centímetro Y un centímetro Un centímetro Un centímetro Pero ¡Saro! Un centímetro Nos Nos Y Y así quedaría nuestro vestido.